hola amigos feliz año nuevo para todos aquí con un poema del autor manuel bernal titulado el brindis del bohemio en torno de una mesa de cantina una noche de invierno regocijadamente departían seis alegres bohemios los ecos de sus risas se escapaban y de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio el humo de olorosos cigarrillos en espirales se elevaba al cielo simbolizando al resolverse en nada la vida de los sueños pero en todos los labios había risas inspiración en todos los cerebros y repartidas en la mesa copas pletóricas de ron whisky o ajenjo era curioso ver aquel conjunto aquel grupo bohemio del que brotaba la palabra chusca la que vierte veneno lo mismo que melosa y delicada la música de un verso a cada nueva libación las penas halladas en más lejos del grupo y cuando nueva inspiración llegaba a todos los cerebros se encantaba con el idilio roto que venía en alas del recuerdo olvidaba decir que aquella noche aquel grupo bohemio celebraba entre risas libaciones chascarrillos y versos la agonía de un año de amarguras un año de amarguras que dejó en todos los pechos y la llegada consecuencia lógica del feliz año nuevo una voz varonil de pronto las 12 compañeros digamos el requistad por el año que ha pasado a formar entre los muertos brindemos por el año que comienza porque nos traigan sueños porque no sea su equipaje un cúmulo de amarguras desconsuelos brindo dijo otra voz por la esperanza que a la vida nos lanza deben ser los rigores del destino por la esperanza nuestra dulce amiga que las penas mitiga y convierte en vergel nuestro camino brindo porque ya hubiese a mi existencia puesto fin con violencia esgrimiendo en mi frente la venganza si en mi cielo de tul limpio y divino no alumbrar a mí sino una pálida estrella mi esperanza bravo dijeron todos inspirado esta noche has estado y hablaste breve bueno y sustancioso el turno es para raúl alce su copa y brinde por europa ya que su extranjerismo es delicioso bebo y brindo clamó el interpelado brindo por mi pasado que fue de luz de amor y de alegría en el que hubo mujeres tentadoras y frentes soñadoras que se juntaron a la frente mía brindo por el ayer que en la amargura que hoy cubre de negrura a mi corazón esperanza sus consuelos trayendo hasta mi mente las dulzuras de goces de ternuras de amores de delicias de desvelos yo brindo dijo juan porque en mi mente brote un torrente de inspiración divina y seductora porque vibre en las cuerdas de mi lira el verso que suspira que sonríe que canta y que enamora brindo porque mis versos cual saetas lleguen hasta las grietas formadas del metal y de granito del corazón de la mujer ingrata que a desdenes me mata pero que tiene un cuerpo muy bonito porque a su corazón llegue mi canto porque sé que mi llanto sus manos que me causan embelesos porque con creces mi pasión me pague vamos porque me embriague con el divino néctar de sus labios siguió la tempestad de frases toscas y tan humanas que hayan en todas partes acomodo y en cada frase de entusiasmo ardiente hubo ovación creciente y libaciones y reír y todo se brindó por la patria por las flores por los castos amores que hacen de un valladar una ventana y por esas pasiones voluptuosas que en el fango de placeres llenan las rosas y hacen de la mujer la cortesana sólo faltaba un brindis el de arturo el del bohemio puro de noble corazón y gran cabeza de aquel que sin embagues declaraba que sólo ambicionaba robar la inspiración a la tristeza por todos estrechado alzó su copa frente a la alegre tropa desbordante de risa y de contento los envolvió en la luz de una mirada sacudió su melena alborotada y dijo así con inspirado acento brindo por la mujer más no por esa a la que hayáis consuelo en la tristeza rescollo del placer desventurados no por esa que os brinda sus hechizos cuando besáis sus rizos artificiosamente perfumados yo no brindo por ella compañeros siento por esta vez no complaceros yo brindo por la mujer pero por una por la que me brindó sus embelesos y me envolvió en sus besos por la mujer que me dio en la cuna por la mujer que me enseñó de niño lo que vale el cariño exquisito profundo y verdadero por la mujer que me ayurruyó en sus brazos y me dio en pedazos uno por uno el corazón entero por mi madre bohemios por la anciana que piensa en el mañana como en algo muy dulce y deseado porque sueña tal vez que mi destino me señala el camino por el que volveré muy pronto a su lado por la anciana adorada y bendecida por la que con su sangre me dio la vida y ternura por la que fue la luz de mi alma y lloró de alegría sintiendo mi cabeza en su corpiño por ella brindo yo y dejad que llore y en lágrimas desflore esta pena letal que me asesina dejad que brinde por mi madre la que sufre y siente que mi ausencia es un fuego que la calcina por la anciana infeliz que sufre y llora y que el cielo implora que vuelva yo muy pronto a estar con ella por mi madre bohemios que es dulzura vestida en amargura y de mis negras noches es mi estrella el bohemio cayó ningún acento profanó el sentimiento nacido del dolor y la ternura y pareció que sobre su aquel ambiente flotaba inmensamente un poema de amor y de amargura